Aprobado por simple mayoría el proyecto, iniciamos la discusión en particular. Nosotros no vamos a permitir que estas cuestiones se den acá, la verdad que nos parece una gravedad institucional muy grande, así que nos vamos a retirar. Gracias. No está aprobada. O sea, usted se puede hacer lo que quieran, mañana aprueba lo que quiere, que pasan las leyes por lo que no es la ley. O sea, para vos, ¿por qué no es la forma? No, señor presidente, no, señor presidente, es él el que está todo el día queriendo poner orden, supuestamente, ahora está claro que es un orden, no hay otro orden. Y orden son las leyes, señora presidenta. Por eso te mando a leer el reglamento, porque no lo cumplís, haces lo que vos querés. Disculpe, señora presidenta. ¿Está faltando la ley? ¿Vos está faltando la ley? Bueno, basta, por favor. ¿La ley no puede conseguir? No está aprobada. No está aprobada. Hay 6, hay 6, hay 6, hay 4, no está aprobada, le está 7. Terrible, ¿eh? Presidente, le solicito que continuemos con el tratamiento en particular. Sí, el cuero no está acabado. Por eso, continuamos. Entonces, continuamos con la discusión en particular. ¿Lo vamos a votar artículo por artículo o lo vamos a votar por capítulo por capítulo? Pongo a consideración de qué forma lo vamos a votar. Gracias.